Yo no tengo una bolita mágica, pero lo puedo estar anticipando por las estadísticas que estoy mirando, por las noticias que estamos viendo, que de aquí a 10 años, probablemente aquellas personas que siempre han soñado con tener una casa, ese sueño ya no pueda pasar. Y la razón de esto es porque muchos inversionistas, es decir, los millonarios que tienen dinero, se están reuniendo todos y están comprando todas las casas de renta. Déjenme te enseño dónde encontré esta noticia en internet. Bueno, según este reportaje, dice que los hedge funds de firmas privadas están subiéndole el precio de las casas. Este fue un artículo de julio del 2024. Mira el punto de por qué te estoy diciendo esto. Dice que en los primeros tres meses del 2024, los inversionistas compraron el 14.8% de las casas vendidas, acuerdo a realto.com. En algunas ciudades como Springfield, Kansas City y San Missouri, los inversionistas compraron alrededor de una por cada cinco casas. Los investors habían roto récord en diciembre del 2022, contando con un 28.0% de todas las casas a la venta en Estados Unidos. Pero por Midlife Investment Management, inversionistas institucionales puede que controlen el 40% de todas las casas de familia de renta para el 2030. Piense por un momento qué es lo que pasaría si estos inversionistas de Wall Street, todas esas hedge funds, es decir, gente con mucho dinero, ya se están dando cuenta que lo que realmente genera cash flow es ese dinero que va a recoger de las rentas en bienes y raíces. Y lo que ahora es un 5% quizás de propiedades que tienen esa gente en el 2030, puede que sea esto un 40%. ¿Qué significa eso para usted? La probabilidad de que le suban la renta si usted está rentando es mucho mayor. ¿Qué significa para aquellas personas que tienen una casa y no han comprado una segunda, tercera o cuarta, quinta casa? Que ya eso va a ser casi imposible de hacer de aquí al 2030, porque las casas van a subir tanto de precio que la mayoría de la gente que tiene un salario no van a poder calificar para comprar una casa así sea de inversión. Para que tengas una idea, en este momento una casa de 300.000, tendrías que estar ganando alrededor de 30 dólares la hora con esto y todos los intereses que están en estos momentos. Si esto de la competencia, del precio de las casas siguen, entonces va a traer a más inversionistas porque va a tener sentido comprar más casas para poder rentar y sacar mayor cantidad de dinero. Quiere decir que lo que te cuesta hoy 30 dólares por una casa de 300.000, que no es la mejor, estamos hablando de las casas más malitas que hay, por ejemplo aquí en Las Vegas, de aquí al 2030, estas casas pudieran estar como unos 100 o 200.000 dólares más caras, por lo tanto usted debería estar ganando como 40 pesos la hora. Bueno, no solamente usted, usted pudiera utilizar un co-signer y entre una, dos, tres, cuatro personas pudieran comprar la casa. Eso no es nada nuevo mi gente, gente en Nueva York, Miami y California es el día a día y por eso esa gente se están yendo de ahí para otras ciudades u otros estados. Por eso Las Vegas, Nevada ha sido un lugar muy atractivo para todas esas personas que están buscando poder comprarse su primera casa. Cosa que pronto con esta agencia de inversionistas va a acabarse. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver quiénes son esos inversionistas, cuáles son los estados donde esos inversionistas están, cuántas casas han comprado estos inversionistas y qué está haciendo el gobierno sobre esto. Lo único que yo le pido es que me le dé un like a este video, que se suscriba si no lo ha hecho aún porque estamos hablando de propiedades de inversión, cómo puedes hacer tu primer millón de dólares. Está hablando una persona que es latina, emigrante, que viene a este país, ya yo lo pude hacer y aquí te cuento todo lo que yo estudio, todo lo que yo hago para que tú también lo puedas hacer. El conocimiento es poder y es quien único te puede hacer rico. Sin más, ya que espero que le hayas dado ese like, vamos a ver qué hablé con Chaje PT para investigar sobre este tema. Bueno, aquí en esta tabla te enseño algunos de estos estados donde estos inversionistas han estado trabajando y primero vamos a ver cuál es el porciento de personas que viven como propietarios de casa y el porciento que viven de personas rentadas. Por ejemplo, en California el 45% de las personas viven rentadas y el 54.6% poseen una propiedad. En Texas 62.5% viven en su casa y el 37.5% están rentados. Florida 61.7% tiene en su casa, 38.3% viven rentados. Y aquí les dejo los demás, solamente voy a leer la de Nevada, que es donde nosotros estamos. Dice que el 56.4% están ocupados por propietarios de casa y el 43.6% son casas de renta. Ahora, lo que dice esta noticia es que para el 2030 este 40% de las propiedades rentadas serían parte de estas propiedades de inversión, haciendo que van a subir los precios de las casas, donde va a ir disminuyendo la cantidad de personas que van a poder poseer una casa. De hecho, le estuve preguntando a Chaje PT y me aseguró que el 34% de las propiedades en los Estados Unidos son propiedades rentadas. De ese porcentaje, aproximadamente el 5% está controlado por las grandes corporaciones, como Backstone y otras compañías similares. Y bueno, me confirma nuevamente que para el año 2030, el 40% de las propiedades destinadas a alquiler de resta serían poseídas por estas corporaciones, lo que podría tener un impacto significativo en la asequibilidad de las viviendas para la clase media y los inquilinos en general. Déjame te enseño quiénes son estas compañías y cuántas propiedades tienen de mayor a menor. Bueno, primero está Blackstone. Tiene más de 80.000 propiedades unifamiliares y multifamiliares a través de su subsidiaria Invitation Homes. Después está Invitation Homes, que fue adquirida por Blackstone y esta controla 83.000 viviendas unifamiliares en todo el país, la que la convierte en uno de los mayores arrendadores unifamiliares. También tenemos America Home for Rent con 59.000 viviendas. Tricom Residencial tiene 30.000 viviendas. Progress Residencial, 80.000 viviendas unifamiliares. Premium Partners tiene 70.000 propiedades. Y First Key Home tiene 50.000 propiedades. Ahora, cuando le pregunté a HMPT, ¿me puedes dar la estimación de propiedades controladas por grandes corporaciones por cada uno de los estados, de mayor a menor? Bueno, primero tenemos a Texas. Aproximadamente 120.000 propiedades en alquiler controladas por corporaciones como Invitation Home, American Home for Rent y otras. Después, en segundo lugar está Florida, con alrededor de 100.000 propiedades en alquiler, principalmente en áreas de alto crecimiento como Miami, Tampa y Orlando. Georgia, alrededor de 90.000 propiedades con Atlanta, siguiendo uno de los principales mercados de compra de corporación. Arizona, aproximadamente con 70.000 propiedades. Muchas de ellas están concentradas en Phoenix. California, estimado de 60.000 propiedades bajo el control corporativo sobre todo en las áreas periféricas de Los Ángeles y Sacramento. Y te das cuenta que California no tiene tantas quizás como Texas y demás porque las casas son bastante caras y a lo mejor es más difícil de invertir cuando las casas están más caras, ¿verdad? Nevada, después de California, con 50.000 propiedades con Las Vegas como el foco principal de las inversiones corporativas. Calorina del Norte, alrededor de 45.000 propiedades. Tennessee, aproximadamente 35.000 propiedades. Bueno, mi gente, ya están viendo a aquellas personas que somos acá de Las Vegas, pues estamos en el número 6, el estado número 6 con mayor cantidad de inversiones por estas personas y es por eso que Las Vegas va a seguir subiendo los precios de las casas porque esta gente son la competencia tuya cuando estás queriendo comprar una casa. Ellos están comprando posiblemente cash, tienes un préstamo, por lo tanto, hace un competidor muy grande a la hora que estás queriendo poner la oferta y estas personas como que se quieren adueñar de todo porque saben que Las Vegas va a subir de precio por todas las cosas que hemos hablado en otro video de por qué el precio de las casas y todo en general en Las Vegas va a seguir subiendo. Ahí está el ejemplo del F.E.A.R., del Tren Bala, de los estadios que están viniendo y están reconstruyendo aquí en Nevada, el Sony Studio que va a hacerse en Summerlin, etc., etc., etc. Son billones de dólares que se están invirtiendo en estos momentos en Las Vegas y que viene mucho en el futuro. Ahora, le pregunté que me hicieran una lista de compañías en Nevada y cuántas propiedades tiene cada una de estas acá en Nevada, porque es donde yo vi, ¿verdad? Bueno, tengo Invitation Home, que es de Blankstone, y dice que tiene propiedades aproximadamente de 8,000 propiedades en alquiler. American Home for Rent, propiedades en Nevada, alrededor de 6,500. Todas estas informaciones fueron del 2023. La tercera está Progress Residencial, propiedades en Nevada, cerca de 5,000. Tricom Residencial, tiene alrededor de 3,500 propiedades. Fersky Home, tiene 3,000. Mine Property Management, tiene 1,200. Bueno, la pregunta que usted se debe de ver, ¿qué está haciendo el gobierno para ver estos problemas? Dice, en respuesta al creciente control de las corporaciones sobre el mercado de las viviendas para alquiler, varios gobiernos locales y federales en los Estados Unidos están comenzando a implementar o proponer medidas para contrarrestar esas tendencias y proteger a los inquilinos y posibles compradores de vivienda. A continuación, algunas de las principales medidas que se están discutiendo o aplicando. Hay una que se llama Ley de Stop Wall Street Landlord Act. Aquí se la voy a dejar para no hacer largo el video, para que usted la pueda ver. Hay otra propuesta para limitar compras de grandes inversionistas. Bueno, en otras palabras, se están queriendo hacer regulaciones para determinar cuál es la cantidad de propiedades que una de estas grandes corporaciones puede comprar en una ciudad, para que no formamente la crisis, ¿verdad? También se están haciendo leyes para protección de inquilinos, leyes para buscar mayor transparencia, iniciativas de cómo poder hacer una vivienda asequible, investigaciones y legislación federal. Bueno, dele para atrás o pause el video en esas cosas para que usted pueda leer todo lo que habló Chas GPT de todas las cosas que está haciendo el gobierno para poder eliminar. Un poco que esto pase, no sé cuánto realmente puede eliminar. Acuérdense que estas cosas tienen que aprobarlo el presidente, aprobarlo la Cámara Representante. Bueno, es un todo, un dolor de cabeza. Puede durar años para poder implementar leyes de eso, pero sin embargo he escuchado que sí hay algunas que ya están en vigor. Bueno, mi gente, ya no sé más qué decir. La verdad que me tiene preocupado. Yo creo que todo lo que usted ve que ahora en este momento está bien caro, pues va a ser lo más barato que vas a ver de aquí al 2030. ¿Se lo puedo garantizar? Aquí están los artículos de esta persona. Cuéntenme usted qué cree de estos inversionistas que están queriendo comprarse todas las casas para poder subir el precio de la renta. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Usted que está queriendo comprar casas para rentar? ¿Cree que eso le va a dar una ventaja? ¿Sí o no? Me gustaría escuchar sus comentarios acá. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas y si está queriendo comprar o vender una casa, llámenos porque la consulta es completamente gratis. Si usted vive fuera del estado, pues puedo también buscar una referencia en su estado para que le ayude en su idioma. Por ahora me despido dejándole dos videitos que yo sé que también te van a estar gustando si le gustó este video. Y si ya te gustó, por favor, dame ese like. Gracias.